¡Suscríbete al canal! ¡Ya se tira! Agustín Vera al interior. Está volviendo. Hay un pequeño alcance. Ahí se han tocado los tres. Bueno, pero en orden. Dentro lo que cabe. Gerrara ha seguido largo. Bueno, el que peor... No sé quién es ese piloto que está por la hierba. ¿Puede ser Toni? Sí, Toni. Por arriba abriendo hueco, ¿eh? Los chicos de únicos. Javi Chávez metiéndole ya siete décimas a su compañero Martín. Luego también a un segundo ya está Raúl Monrava con todo el grupo de atrás. Está ahí acosando Rubens, Agustín, David. Mira, mira, mira. Se enseña José Arrán. En el interior. Se enseña, se enseña, se enseña. A ver si lo para. Se puede tocar. ¡Uy, que se ve un pelín, eh! Tiene un pelín largo. No ha conseguido parar, pero José María Alpinoza de Rincón Nube Ráster estaba justo delante de él y parecía que se podían llegar a tocar. Porque por detrás hay cola. Jorge de Yarta y Mikkel Barrenechea ya está ahí también. Parece como una culebra, ¿no? Todos a una detrás, juntitos, esperando el error. Y lo que decimos siempre, ¿no? Hay un error que puede hacer perder diez posiciones fácilmente. Ojo, eh, porque yo creo que sale muy bien ahora Rubens. Ha trazado muy cerrado, ¿no? Hay... Sí, Raúl. De momento. Ahí lo tenemos. Si puedes continuar. Estaba solo, no tenía nadie delante. Sí que estaba detrás Jesús Castejón. ¡Uy, uy, 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 uy! Jesús. ¡Wow! Se tiraba Jesús al interior y se ha tocado. Bueno, pues ahí tenemos a Javier Chávez en esa primera posición. Ya ha abierto mucho, ¿eh, Carlos? Uno con ocho. Sí, es que sigue rodando en tiempazo. Está en 56 y medio. Sigue siendo el más rápido de toda la parrilla. Muchas luchas, ¿eh, Carlos? Muchos grupos. Diría yo. Tenemos el grupo de David Roch con José María Espinosa y José Arrantz, que están ahí justo detrás de Agustín Vega. Un poco ha alejado de Agustín, pero también está ahí. Sí, Agustín se ha separado un pelín ahora. Luego tenemos a Víctor, que tiene detrás a Diego González, Rubén Escribano, Jorge Llarza, justo detrás de él. Ahí luchando con José María Espinosa y con David Roch. Sí, con David Roch. Están muy cerquitos ahora. ¡Wow! Van pegadísimos los tres, Carlos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Madre mía! Ha salido mal ahí José María, ¿eh? ¡Ojito! Víctor se ha ido largo. Bueno, bueno, pasadísimo en la frenada de la 7. Y ahí a reincorporarse. No sé si Jorge luego en la lucha en Cunningham han tenido sus más y sus menos, que puede ser, ¿eh? Sí, ha tenido lucha con el piloto de Idaq. Ahí, para saber. Y aún así... ¡Uh! ¡Cómo se tiraba! ¡Cómo se tiraba! ¡Cómo se tiraba! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué bonito el paralelo ahí ahora! Bueno, casi tocándose en la curva número 12. ¡Uh! ¡Ha pisado la hierba Martín Rey en la frenada! ¡Eh! ¡Uh! ¡Y al muro! ¡Y al muro, Carlos! ¡Muro! ¡Sí, sí, 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 sí! Tuvo otro accidente, ¿eh? Tuvo otro accidente. ¡Uy! Delante un coche parado en medio de la pista Jaime Fierro, ¿puede ser? Martín Rey se lo comió, entre comillas, tuvo que frenar y perdió todas las posiciones. ¡Cómo vienen ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ugo Molina! ¡En el interior! ¡En estas enlazadas de Le Vance! ¡Y Diego Roy se tocan! David Roach ha tocado ahí a... ¡Ojo! ¡Ojo a la reincorporación! ¡Jorge de Yartas! ¡Jorge de Yartas! ¡Madre mía! ¡Y se mete! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Y siguen en paralelo, eh! ¡Y siguen en paralelo! ¡Atención a la frenada! ¡Y Jorge por fuera! ¡También Roach por dentro! ¡Ahí se pueden tocar! ¡En las 7! ¡Wow! ¡Abriéndose hueco! ¡Se tocan! ¡Se tocan! ¡Ah! Y lo pierden los dos. ¡En las 7! ¡Ah! Y toca por detrás casi la policía a Jorge. ¡Ay! Al bajarse... ¡Ahí al bajar del piano! ¡Al bajar del piano le ha pegado un latigazo a David. ¡Martín Rey parado! ¡Ojo Martín Rey! ¡Que sigue con problemas! ¡Está en un sitio complicado, Carlos! ¡Ha perdido solo, eh! ¡Nada, nada! ¡Se va, se va! En lo máximo, ¿no? Estas 16 vueltas casi. ¡También Raúl! ¡También Rubén! Lo que puede dar el depósito, así que todos para adentro. A ver José María le aparecerá en un momento ahí al fondo de las pantallas. José María también. A boxes. Parece que es el límite, Carlos. Sí, sí, creo que no da para más. Va a entrar José Arrán seguro, Rubén y David Roch. Ahí la tenemos. Ahí están entrando todos. Vamos con este hombre, con Javier Chávez, que está haciendo una carrera en solitario. Y, bueno, brutal, ¿eh? La carrera que está haciendo. Una carrera perfecta. Perfecta de principio a fin. Ya hemos visto que no era nada fácil. Su compañero Martín cometió un error también yendo relativamente solo. Así que hay que estar igualmente muy concentrado. Quizás un arma doblecido, ¿no? Y tan solo te puedes concentrar, te puedes poner a pensar en otras cosas. Y cuando te das cuenta estás en el muro. Así que también requiere... También tiene mucho péril. Última vuelta, ahora sí. Última recta casi, Carlos. Última recta. Ahí está Javier Chávez, que se va a llevar la victoria. Y controlando al final, ¿eh? Sí. Carrerón. Felicidades para ellos. Para el podio de Únicos. Otra vez englobando con ese color rosa todo el cajón. Y aún Agustín Vera, que va cuarto. Que carrera impecable para él, también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!